Que tiene corazón de Liz, alma de creer, bestia temerosa de sangre y de robo, las faustas de furia, los ojos de mano, el lobo de robo, muertes y daños. Buenas, disculpe, qué pena interrumpirlo, es que quería saber si usted estaba libre, pero la verdad es que me dio curiosidad escuchar, ¿estaba declamando poesía? Sí, sí, en realidad es este cuento-poema, lo que estaba diciendo, sí, es mi forma de trabajarlos, de detallerearlos mientras limpio el carrito. ¿Estás ensayando entonces? Estoy ensayando, por así decirlo. Interesante, y usted, bueno, si está libre, ¿me llevaría a mi trabajo? Sí, claro, claro, sírvase con mucho gusto. Y de paso me puede echar el cuento, a mí me gustaría escuchar esos cuentos en verso, está muy interesante. Sí, 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 claro, sírvase. Hay que aclarar que cuando uno, a un cuentero, le dice que sí le echa el cuento es porque uno quiere escuchar una de sus narraciones, ¿cierto, don Ricardo? Por supuesto, siempre nos acostumbra a pedirnos de esa forma una historia, una narración. Cuentos quieres, mía bella, tengo muchos que contar. De una sirena del mar, de un griseñor y una estrella, y una cándida doncella que robó un encantador. De un gallardo trovador, o de una odaliz camora, con sus perlas de basura y sus chales de labor. Cuentos dulces, cuentos bravos, de damas y caballeros, de cantores y guerreros, de señores y esclavos, de bosques escandinavos y alcázar del cristal. Cuento de dicha inmortal, divinos cuentos de amores que revisten de colores la fantasía oriental. Don Ricardo trabaja todo el día en su taxi, pero acompaña esta labor con versos que nos narran una historia de amor, de envidias, de intriga o de esperanza. Pues don Ricardo tiene un cuento en verso para cada ocasión. Voy a escribirte mi postrera carta, cuando la leas, si el pesar te hiere, no vayas una lágrima a verter, olvida al desgraciado que se muere, y te perdona tu traición, mujer. De ser taxista, 25. De ser taxista, cuentero, ando por ahí de los 6, 7 añitos. Mi papá siempre acostumbraba a regalarnos versos, a escribir versos, y un día tuve la oportunidad de entrar al grupo del segundo piso, de cuenteros, y, este, verdad, yo cuentos con unos y corrientes no tengo, entonces aproveché lo que conocía, lo que sabía, y me informé más, y aprendí más, y de ahí en adelante ya me he dedicado un poquito más a la juventería. Viajar con don Ricardo es llorar o reír, según el cuento que brota de su mente en el momento. No es fácil memorizar tantos versos, lo que convierte a don Ricardo en un talentoso cuentero. De chico quise tener un caballo pa' mi sol, y soñaba con un moro, o tal vez un alazán. Sus clines poder peinar, y cepillar su buen lomo, ponerle de nombre toro, regucilo, o alacrán. Nunca salí de mi asombro cuando pa' mi cumpleaños, mi tata medio fumado, sin saber lo que decía, me dijo, Mijo, hoy es tu día, esto te voy a regalar, salí pa'l patio nomás, vas a llorar de alegría. Algo yo me imaginaba, mas no podía creer, pues no podía entender que si para el patio iba, ahí nomás me lo vería andadito, un palenque, con el recado y rebeque, que más luego luciría. Pues de ahí, si la carrera es un poquito larga, entonces aprovecho y les ofrezco un cuento, y así, este, se los digo y me doy muy dando cuenta, si está bien o está mal, si hay que corregirlo, si me acuerdo del cuento también, verdad, porque, este, todos son de memoria, verdad. Yo normalmente les pregunto si quiere música o si quiere que les eche el cuento, verdad, entonces le acertan la risilla, ya entramos en confianza y, pues, casi siempre prefieren un cuento. Cuando don Ricardo echa el cuento, el viaje se hace más llevadero. Hay padres que pueden mantener una docena de hijos, pero hay una docena de hijos que a veces no pueden mantener un padre. Y dice así, ya sabrás por qué te llamo, pero tenemos que hablar, porque yo no aguanto más, y aparte, vos sos mi hermano. No hay que lavarse las manos ni habrá que esquivarle el bulto, ¿sabes cuál es el asunto? Ya lo habíamos hablado. Yo también estoy cansado de renegar todo el día, está hecho una porquería, siempre anda malhumorado. Pasan las horas sentado cerquita de la tranchera y los que vienen de afuera dirán, está castigado, es papá, es papá que está roñoso y todo le cae mal. No porque el hombre esté viejo, ha de ser que esté de más, déjalo que ande nomás, que es un criollo bien hecho. No sé si esto es lo mejor, pero volviendo a nuestro tema, que si papá es el problema, déjalo, me lo llevo yo, en casa estará mejor, es lo que él anda buscando. Cuentos en verso a bordo de un taxi, que recorre cada día las calles de Alajuela en busca de público que quiera disfrutar y aprovechar la oportunidad de que le echen un buen cuento.